Paterna organiza la primera trovada del FOC, un espacio para intercambiar opiniones, hablar de problemáticas y buscar soluciones. Una feria donde estuvieron presentes los principales protagonistas de las manifestaciones festivas que utilizan la pólvora y el fuego. Pirotecnics que hacen demostración de lo que son los discos que venden y después las peñas de los pueblos, lo que hacen en la Segua Festa. Interpenyes ha organizado un proyecto en el que confiaremos enseguida, veremos la repercusión que podía tener, porque la gente se involucra mucho en la pólvora, no solo del nuestro municipio, sino de muchos pueblos que han vengut, Moseros, Liria, Villar. La cita se dio el sábado, tuvo gran éxito y acogida. Las peñas de Paterna colaboraron y mostraron a los visitantes su tarea dentro del municipio. Hemos hecho confeccionado un casco virtual, sobre todo para las personas que nunca han entrado en la corda, para que tengan la sensación de un tirador de Paterna, que es lo que siente dentro de la corda. La normativa que exige Bruselas a las fiestas que usan la pólvora hace que sus responsables tengan que readaptarse. Este encuentro también quiere servir para asesorar y defender la cultura del fuego como una de nuestras más grandes tradiciones. La verdad es que está en un estado, no voy a decir crítico, pero sí que está para llançarle un balón de sítcher. También un tirador de pirotécnics para que se coneguen entre ellos. Todo es per ver del foc de Valencia, no hay una otra, filla. Paterna se siente orgullosa por ser pionera en este encuentro, que esperan que poco a poco se consolide como una cita importante.